Yo me conocí, por recibir un botín, en la luz color rubí, y te da la sensación, cuando me quiero soñar, yo no voy a ser corazón, yo nada quiero encontrar, yo nunca sabré por qué, y como llegaste a mí, en cambio no olvidaré, la tarde en que te perdí, la tarde de nuestro adiós, te dije nada que me cansaré, que viva siempre feliz, en mi corriente cora, bajo el cielo dulce, recordaré, no olvidaré el dulce amor de ti, en la soledad de mi noche fue, solo sé cantar cariño en la piel. Si tienes alguna vez, memoria de lo que fui, acuérdate de un caber, desde una noche de abril, acuérdate de un jardín, acuérdate de un dulce amor, que viva siempre feliz, que viva siempre feliz, acuérdate de un dulce amor de ti, en la soledad de mi noche fue, solo sé cantar. ¡Sí! ¡Como que no! Dicen que no termina ahí. ¿Termina ahí o no? ¡No! ¡Termina ahí! No, no, sí, termina ahí. ¡No, no, no! ¡Sí, sí! ¡Vamos de nuevo con el solo sé cantar! Gracias, muchas gracias.